¡Hola, hola, bla, bla, blasters! Soy el señor BlaBlaBla y estoy aquí para compartir con ustedes todos los jugosos spoilers de RuPaul's Drag Race All-Stars 9, listos para sumergirse en un mar de chismes, drama y anticipación, porque este episodio de BlaBlaBla está cargado de secretos y sorpresas que no pueden perderse, así que prepárense para conocer todo lo que está por venir en esta emocionante temporada. Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar todos los misterios y revelar los detalles más jugosos de RuPaul's Drag Race All-Stars 9. Antes de empezar, vamos a activar una alerta de spoilers porque toda la información aquí presentada a continuación es sobre una temporada que aún no se ha emitido, por lo que si no te quieres enterar de lo que posiblemente ocurra en la novena temporada de All-Stars, te pedimos que detengas este video ahora. Asimismo, te recordamos que la información aquí presentada puede variar, pues nuestras fuentes provienen de insiders que han pedido permanecer en el anonimato, así como por parte de los T-Collectors de Reddit. Como primer dato, vamos a mencionar que, contrario a lo que muchos habían estado anunciando, la temporada 9 de All-Stars se estrenará primero que el Global All-Stars, ya que como hemos dicho en repetidas ocasiones en este canal, la intención de World of Wonder y Paramount Plus es ofrecer Drag Race al mismo tiempo que estén celebrándose los Juegos Olímpicos en París este año. Uno de nuestros insiders nos mencionó que el primer vistazo lo podremos ver durante la transmisión de la final de la temporada 16 o unos días después de la misma, lo anterior debido a que aún no han determinado la fecha exacta del lanzamiento del Meet the Queens. Ahora hablaremos del elenco que integrará la temporada. Anjuria Paris Van Michaels de la temporada 14, quien quedó en entre el tercero y el quinto lugar. Gottmik de la temporada 13, quien quedó entre el tercer o cuarto lugar. Georgius de la temporada 14, quien quedó entre el sexto y séptimo lugar. Nina West de la temporada 11, quien quedó en sexto lugar. Plastik Tiara de la temporada 11, quien quedó en el octavo lugar. Roxy Andrews, quien quedó entre el segundo y tercer lugar de la quinta temporada, y en el cuarto lugar del All-Stars 2. Chanel, quien quedó en el quinto lugar de la primera temporada y en el tercero o cuarto lugar del All-Stars 1. Vanessa Van Gimateo, quien quedó en el catorceavo lugar de la temporada 10 y en el quinto lugar de la temporada 11. Llegó el momento de que hablemos de los jueces del programa. Como parte fija del jurado está la mano derecha de RuPaul, Michelle Visage, mientras que de forma rotativa continuaremos teniendo la presencia de Carson Cressley, Ross Matthews y T.S. Madison. Sobre los posibles invitados episodicos a ser parte del jurado se rumoran a Anita, Alexa Demi, Janelle James, Justin Skye, Kiki Palmer y Salma Hayek. También se dice que esta es una temporada en el que ninguna reina será eliminada. Sin embargo, el giro no es completamente como el All-Stars 7, también conocido como All-Stars All-Winners. Sobre la tabla de posiciones de la temporada se rumora la siguiente. En octavo lugar, Gottmik. En séptimo lugar, Chanel. En un triple empate por el cuarto lugar se menciona a Georgius, Nina West y Plastic Tiara y que en el top 3 estaría confirmado por Anguria Paris Van Michaels, Vanessa, Vanjie y Mateo y Roxy Andrews, siendo esta última la reina con más desafíos ganados. A continuación te presentamos más información que ha surgido al respecto de la temporada. Se dice que el cuarto desafío será el reto del makeover y las reinas compiten en parejas para transformar a bomberos. Las parejas para el desafío se rumora que son las siguientes, Gottmik y Nina, Anguria y Chanel, Plastic y Georgius y Roxy y Vanjie. También se dice que para el episodio 4 la única reina sin ningún win hasta el momento fue Chanel. Entre las pasarelas rumoradas se encuentran Death Becomes Her, Perlas y Cartas del Tarot. Se dice que el premio principal es de $250,000 y $100,000 para la caridad de su elección. Asimismo, se dice que las reinas recibieron un bono de $50,000 por aparecer en la temporada, así como un estipendo de $25,000 para apoyarlas con sus vestuarios. Se rumora que hay una alianza entre Vanjie y Plastic en contra de Gottmik, pues en el primer episodio la consideraron como una fuerte competencia. Va a haber un lalaparrusa y un talent show. Entre las canciones de los lip syncs se encuentran Levitating, Partition, The Lover in Me, She Works Hard for the Money. Roxy Andrews gana cuatro desafíos, el ball, el talent show, el de comerciales y el de coreografía. También se dice que como las reinas recibieron ya un pago de $50,000 por la temporada, en esta ocasión las ganancias de los lip syncs serán para la obra de caridad de su elección. ¿Y ustedes qué piensan de toda esta información? ¿A qué reina de Los 39 piensan apoyar? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Prepárate para una experiencia como ninguna otra. ¿Deseas saber los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo? Entonces bla bla bla, Showbiz 360 es tu boleto de entrada a la fama. Cada semana, el incomparable señor bla 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 te lleva detrás de las cámaras para conocer a las personalidades más fascinantes del momento. Nuestro canal es el hogar de todos. Imagínate estar cara a cara con el legendario Oscar Madrazo, sumergirte en el mundo del glamour con Parody Paradise o enterarte de muchos secretos con Lolita Banana. En bla 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 Showbiz 360 todo es posible. Pero espérate tantito, aún hay más. Desde la comicidad de Serena Morena hasta la energía de Miss Vallarta o la jovialidad de Axel Madrazo, cada invitado te dejará con ganas de más. Cada semana publicamos entrevistas muy interesantes, como la que tuvimos con la grandiosa Petra, la asesina de la sincronización de labios Argenis, y la majestosa plática con la primera coronada de Drag Race México, Christian Peralta. Suscríbete a nuestro canal porque bla bla bla, Showbiz 360 apenas comienza. A partir de ahora nuestros videos de bla 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 cuentan con subtítulos para comodidad de los fans de todo el mundo. Now in bla bla bla, you will find that our newest videos are subtitled for your pleasure. A partir de ahora nuestros videos de bla 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 cuentan con legendas para comodidad de los fans de todo el mundo. Para activarlos, debes dar clic en el engranaje de la esquina inferior derecha del reproductor y seleccionar el idioma deseado. Para activarlos, debes clic en el engranaje de la esquina inferior derecha del reproductor y seleccionar el idioma deseado. Para activar las legendas, debes dar clic en el engranaje de la esquina inferior derecha del jugador y seleccionar el idioma deseado. Para activar los subtítulos, debes hacer clic en el engranaje de la esquina inferior derecha del jugador y seleccionar la lengua deseada. Gracias por ver el video.